¿Qué es el yacimiento de Medina Zara? Que está quieto en el tiempo, ¿no? Somos las generaciones las que vamos pasando por el yacimiento, no al revés, ¿no? Entonces, esa quietud, que el yacimiento pertenezca al tiempo grande, es lo que me interesa. Es ahí donde yo quisiera poner mi pintura, ¿no? Sé que es muy difícil, pero mi aspiración es esa. O sea, yo no me quiero dedicar a ilustrar la actualidad o a ilustrar el tiempo chico, el que se va, sino que mi aspiración es lograr ese plano de tiempo grande que permanece. Para lograr ese tiempo grande, que no sé si lo consigo, acudo al folk y acudo a, digamos, a motivos e imágenes que no pasan, ¿no? Que no son perecederas. Por ejemplo, este último cuadro, ¿no? Que lo he llamado Mi novia es campesina. Es una fantasía rural. O sea, es una ficción. No obedece a la realidad. Es pura fantasía, ¿no? Entonces, la fantasía también tiene la capacidad de permanecer en el tiempo, ¿no? Todo lo que tú emancipes de la realidad y lo lleves a un plano ilusorio, a un plano onírico, digamos, le estás asegurando más tiempo de vida. Gracias.